Concejal, con todos estos procesos que se han establecido, básicamente la EPAM ha cumplido precisamente con las normas constitucionales, legales, a través de los decretos y de las ordenanzas. ¿Por qué en algunas instancias usted, con sus comentarios, ha querido degradar el proceso? Bueno, primero me sorprende y hasta cierto grado asusta escuchar de que han proyectado 10 años de esta alianza. Y me pregunto además, ¿la partida presupuestaria de dónde viene? Recordemos pues que estas administraciones, en este caso del GAT, son, en este caso serían 5 años, en el 2019 estaría concretándose, o sea, nos queda alrededor de 2 años, que tal vez si se hace una partida presupuestaria sería, en este caso, hasta el 2019. ¿Cómo avanzas hasta estos 10 años a esta proyección con una partida presupuestaria que no tienes porque tú no puedes contar, o sea, o nosotros no se puede contar con un presupuesto posiblemente de otra administración? Entonces, eso es algo que sí nos, es preocupante hablar del tema. Otro tema también sería, ¿con qué presupuesto se está contando si estamos hablando de un número significativo de cartera vencida? Entonces, son cosas, son cuestiones importantes que hay que analizarlas, de qué presupuesto o pro forma estamos hablando si, como dicen, el 50% del agua que se genera no se está cancelando. Más allá de eso, yo considero que sí, que hay, existe una situación muy diversa en la ciudad de Manta, difícil, estos temas de líneas clandestinas, que hay que decirlo, ser directos en el tema, también tenemos que hacer una mea culpa en la institución EPAM. Existen funcionarios que se han prestado para el tema porque no es posible que por tanto tiempo no hayan podido detectar esto al punto de que estemos con un 50% de pérdida. Y más bien en el tiempo ha crecido la clandestinidad. Efectivamente, pero esto, para mi punto de vista... Pero por eso es necesaria la incorporación de tecnología para identificar todas estas irregularidades. Entonces, más bien debemos apoyar porque son bondades que van a permitir sincerar el balance hidráulico de la ciudad. Para mi punto de vista, un asesoramiento y un acompañamiento por 10 años, yo no lo veo necesario. Con toda esta inversión, vuelvo y repito, que se ha hecho tal vez conseguir el presupuesto para invertir un poco más y ahí sí para asesorarnos, pero con un tiempo adecuado. Porque para mí, otorgar 10 años, repito, de alianza o concesión, como lo quieran llamar, es un tiempo extremo. Le decía yo en la pregunta inicial que usted había emitido algunos comentarios alrededor del proceso legal que se estableció para llegar hasta la firma de la alianza. Inclusive usted mencionaba que no se había cumplido con ninguno de los procesos, pero dentro del comunicado que la ESPAN presentó ante la opinión pública habla de que se ha cumplido con las normas constitucionales, legales, decretos, leyes y la ordenanza. Bueno, escuché en una emisora radial al abogado del síndico de PAN donde dijeron que iban a hacer pública el contrato, esto fue la semana pasada, hasta hoy al mediodía que revisé en lo que es la página de internet, y le soy honesta, me guío mucho por lo que es la información oficial de las páginas del internet, que de todas maneras, y no lo encontré, ese comunicado... Antes de venir al programa, el gerente, esa fue una de las inquietudes que le hice al gerente, están en protocolización los documentos para subirlos, y eso será en los próximos días. Porque le soy honesta, el documento que usted me dice... Porque inclusive los dirigentes barrales también están solicitando esa información. El documento que usted me dice, sí, yo sé porque ellos me comunicaron que estaban solicitando la información porque no tienen conocimiento del tema, les digo, yo sé que ustedes que han dicho, yo sé que han dicho que hay muchos dirigentes que conocen del tema, pero como les explico y les comento, muchos dirigentes también me han dicho que no conocen del tema. Pero más allá de eso, no he podido leer ese comunicado que ha salido, parece, por la prensa escrita, pero cuando lo lea podría dar el análisis, lo que sí, no por una, por varias ocasiones hemos solicitado el detalle posiblemente de ese espacio que han contratado para hacerlo público y no se nos ha hecho llegar, entonces no puedo dar mayor criterio del tema que usted me está mencionando. De la difusión del comunicado interés generales... Exacto, usted me dice que ha sido por la prensa, no le he podido... El domingo salió y sacamos un extracto de lo publicado. Por la prensa escrita, ya. ¿Cómo se ha cumplido con las ordenanzas? ¿A través de qué procedimientos o normas legales se instrumentó el proceso de alianza estratégica? Y es lo que manifiestan las autoridades o directivos de la empresa pública Voz de Mata que se ha cumplido fielmente, cabalmente con todos los procesos. En el Consejo Cantonal... Inclusive está con las ordenanzas. En el Consejo Cantonal existe una ordenanza o en el municipio existe una ordenanza donde tendría que cualquier alianza entre una empresa público-privada tenía que pasar por el Consejo para el conocimiento y pues obviamente para el reconocimiento. Lo que no ha sucedido para mí esto pues obviamente carece de un favor legislativo y lo que ya vengo mencionando, los señores pues que han hecho pues en este caso el convenio tendrán sus argumentos legales. Ingeniero Nadia, ¿hay algunas preocupaciones que nuevamente dejó flotando la concejal Estefanía Macías como por ejemplo la partida presupuestaria, cómo va a estar sustentada en el tiempo y cómo va a ser esa forma de recuperación de la cartera vencida? Bueno, a ver, son dos preguntas allí, yo no creo que la dejo flotando, lo dijo con precisión. En el caso de la partida, bueno, el que lo tiene que contestar ahí no soy yo sino un director financiero de la empresa, no es mi condición. Lo que yo puedo contestar en aras de satisfacer la inquietud de la concejal y espero pues abonar en aquello, es que existen, y lo puedes comprobar en muchas instituciones que lo emplean, la definición de partidas plurianuales. Yo recuerdo que para poder darle viabilidad presupuestaria a ese modelo financiero que terminó arrojando el análisis, las proyecciones de las cifras, de lo que yo recuerdo, porque no participé personalmente en esas reuniones, no me compete, los directivos de la EPAM tuvieron la asesoría del Ministerio de Finanzas para definir la partida plurianual. Es lo que en aras de abonar a la respuesta puedo decirle a la señora concejal. Lo otro que usted me preguntaba, que tiene que ver con la bondad del modelo, yo pienso que es un modelo factible. Nosotros hicimos muchas proyecciones. Fijábamos una variable y mirábamos cómo se podía conducir la recaudación, cómo se podía conducir la facturación, los metros cúbicos demandados. Salieron muchos escenarios que terminaron en un rango de crecimiento y tratamos de tomar un escenario conservador, un escenario probable que podría, podría, si la alianza funcionara, porque estamos discutiendo recién sobre un libro firmado, pero no se ha empezado a jugar este partido todavía. Entonces, hay que hacer que lo que se acuerda tenga éxito. Aquellas previsiones que están escritas. Esto es como un matrimonio. Pero como en todo contrato. Exactamente. Hay cláusulas. Hay cláusulas que amaran los intereses de las partes. Entonces, lo que trato de decir es que nosotros, cuando se hacen esas proyecciones, se espera que haya un incremento de la facturación. Y que lo que vaya a ganar el aliado, por lo que pone a riesgo, porque pone a riesgo una parte, aproximadamente un tercio del total de inversiones que necesita la alianza, pues está cuestificado lo que va a riesgo, como les decía hace un rato, en cifras aproximadas, en 12, 11 millones de dólares aproximadamente, debieran de tener un retorno, que en el escenario probable, porque en eso sí quisieron que sea de manera extraoficial, extraoficial, espero no cometer un problema de confidencialidad, al decirlo esto, me mueve el deseo de dar la información a la concejal y al público manavista, de una tasa de apenas superior al 16% de retorno, de lo variable. Pero luego, adicionalmente a esos 11, 12 millones de dólares, hay otra porción, que debe de superar los 27 millones de dólares en el transcurso de los 10 años, que son servicios específicos que presta el aliado, en las diferentes necesidades que el crecimiento del servicio y de la continuidad van a exigir. Pero esos aportes se van haciendo en la medida que se van viendo resultados. Se van haciendo en la medida que se van viendo, exacto, porque hay un... No, no, hay un panel de indicadores de control que algunos lo consideran exagerado, pero es la precaución con la que PAN trata de cuidar, precisamente, que se vayan cumpliendo las cosas contratadas, que se va a hacer, pues, trimestralmente, otros mensualmente, otros semestralmente, que incluyen penalizaciones y no se cumplen. Entonces, pienso yo que ha sido un ejercicio verdaderamente inédito y es normal que haya preocupaciones en quienes toman decisiones de política pública. Y Manta... Es normal. Y la de PAN a la cabeza está banderando este proceso a nivel nacional. Mire qué gusto que me da poder repetir que la empresa eléctrica Quito, con toda la empresa de aguas de Quito y el municipio de Quito, con todo el bagaje que tiene el municipio de técnicos, de estructura, de relaciones con el mundo, tiene nueve procesos en marcha de alianza público-privada. Y recién tiene uno a nivel de convocatoria, a nivel de selección de aliados. Nosotros ya hemos, en Manaví, ya podemos tener un primer ejercicio. Es como lo dijo el gerente de la empresa de aguas potables, Manta entonces se estará convirtiendo en un referente en estos procesos a nivel nacional. ¿Se ha marcado un hito en la historia de Manta? Yo pienso que sí, pero no nos durmamos en los laureles con eso. En algo teníamos que ser buenos. Y yo celebro que hay una joven generación de profesionales manavitas capaces de resolver los problemas que los más viejos hemos creado en Manaví. Yo celebro como el que más hizo. Y lo veo en varios cantores. Pero sin embargo se le está tirando dardos. Así es la naturaleza humana. Y eso no lo hace malo. Yo por eso la invito a doña Estefanía que conozca más el proceso. Está en su derecho de pedirlo. Ahora, si también hay un tema de desconfianza de Estefanía en los tomadores de decisiones, aquí no hay nada que ocultar. Yo, como modesto aporte consultor, me someto a todas las preguntas que me quieran hacer. Vea, si usted me quiere poner un polígrafo en el brazo, me lo pone. Yo no tengo nada que esconder. Yo fui testigo de un proceso prístino en que se defendió el bien público. Las discusiones tomaron meses, meses, para poder generar la capacidad de respuesta técnica en nuestro estamento de la Epan para poder responder a esos componentes y esas metodologías nuevas. Entonces, más allá de eso, le digo, prefiero evitar que se tiren flores y quisiera así hacer que nos enfoquemos en cómo hacemos exitoso desde el rol de cada uno un proceso inédito para el Ecuador. Los grupos propositivos y reactivos hacen que el producto salga saludable, entonces. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba sueltapete. Enseguida, retornamos después de esta corta, cortísima pausa publicitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!